¡Suscríbete al canal! Una bella doncella nos envía su carta. Dice que tenía problemas. Problemas de identidad. ¿Qué pasó, perros? ¿Quién? ¿Un millón de dólares o un consejo millonario? En esta mañana, ¡que pase el desgraciado! Vamos a hacer una entrevista con el ingeniero Marucio Vargas. Invítanme, te vamos a mandar un mensaje a ver si ya está aquí cerca. A ver, otra vez dije, el ingeniero Marucio Vargas. ¿Qué pasó, perros? ¿Qué tal? ¿Qué tal, ingeniero Marucio Vargas? ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos comenzando ya el cruzadito de piernas que no puede faltar para que digan nada de pecesito. Gracias, público. Gracias, 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 gracias. Tranquilos, tranquilos. Los amo, los amo. Los ha mordido un perro, digo. ¡Uh, un brasier! Tíralo para allá, perro. A la verga. Aquí lo voy a tener. Atrás que no se vea. Bueno, entonces, ingeniero Marucio, pues, quita eso de ahí, se ve todo jodido para atrás. Bueno, el motivo de este momento épico, de esta entrevista es, queremos saber la historia de Mundo Mac. La historia de Mundo Mac, híjole, no sé, para eso estaría bien comenzar con la historia de cada uno, o la historia de cómo se creó Mundo Mac. Para empezar, ¿quién es Marucio Vargas? Mauricio Vargas, a ver, algunos lo conocen como Marucio o Muricio, un vato que padece de dislexia. Pero, bueno, les comento, para ir introduciéndonos a esto, Mauricio Vargas es un men que, desde pequeño, desde pequeño me ha gustado la reparación, lo que tiene que ver con la tecnología, y pues, desde, ¿qué será? A ver, otra vez, otra vez, otra vez. Esto quiere, quiere, quiere Candela, papis. Bueno. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, a ver, Marucio Vargas, ¿edad? Actualmente, 30 años, 30 años. WTF, ya estás cáscara. Abusado, me. 30 años, bueno. ¿Lugar de nacimiento? Tuxtla Gutiérrez. Ciudad Peluche. Chiapas. Terán City. ¿Primaria, dónde estudiaste? Empecé, pues, en Lázaro Cárdenas, la básica de Terán. Secundaria. Ricardo Flores Magón, como todo dinero. Preparatoria, Cebetis 233, saliera de Tuxtla. Desarrollo de software en el tecnológico regional, cabe mencionar, es el regional banda, no crean que es el de Monterrey, porque ahí ya es un poquito más de varita. Puro OnlyFans. Ya lo sabes. Desafortunadamente, pues, tuvimos unos problemas por ahí, problemas de la vida. Corte, 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 corte. ¿Y de ahí? ¿Cuál más? Y continúe en la Politécnica. Dos. ¿Y la última? ¿Dónde arremató el ingeniero? La última, el Chewet. Una pequeña institución. ¿Existe todavía o ya se lo llevó en el agua? No, sí, todavía, está agarrando potencia, men, tú tranquilo, yo nervioso. ¿Cómo comenzó la reparación? ¿Cuál fue el primer artefacto que desarmaste? Mira, como te mencioné, me gustó desde pequeño la computadora. Comencé a ir a un curso de reparación, desde la secundaria que duró hasta el... ¿Dónde? Final de la preparatoria, computación del golfo. Ah, cuando antes había cursos de... Cursos de reparación, computación y aparte mantenimiento y reparación de computadoras. ¿De que pagaba semanal? Sí, así es. Está, de hecho, en el centro, todavía existe. A un costado del Palacio Federal, me parece. Bueno. Aunado a eso, compré mi primera... No la compré, mi mamá la compró en aquel entonces. Me la compró. Era una... Se me fue el nombre. Una biblioteca. Era una computadora de escritorio. Le costó 20 mil pesos. Y en aquel entonces, imagínate... Ah, sí, cierto. Padres. ¿Cómo se llaman? Papá, tu mamá, tu mamá. Mi mamá, Amaole Vargas López. Mi padre se llamaba... Francisco Jiménez García. ¿A qué se dedicaban? Mi padre era velador, sí. Trabajó en el rastro, aquí en Betufla, Terán. Y mi madre, pues, trabajaba igualmente en el frigorífico. ¿Qué es eso, el frigorífico? Frigorífico, el rastro. Ah. Sí. Este... De igual manera, afanadora. Sí, le limpieza. Hermanos, ¿cuántos? Hermanos. Tengo un hermano mayor y, bueno... De hecho, mis dos hermanos son mayores. Un... Un hermano y una hermana. Sí, ya están casados, ya están grandes. ¿A qué se dedican? ¿O puede ser mi tía, el de tu hermano? Bueno, el de mi hermana, pues, sería... Está trabajando en una constructora como oficinista. Y, pues... Hijos, hijas, parejas sexuales, enfermedades de transmisión... Este... Bueno, ya está grande, te digo, tiene... No, tú, ¿qué? Hijos, hijas, ¿qué ETS? Sí, 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 sí. Pues, afortunadamente, limpio, bro. Empty. 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 Como un camarada. Empty, como la cabellera de mi camarada, Eddie Lover. Bueno, prosigamos. Entonces, este amable... Se gastó 20K, que en ese tiempo era un dineral, era una computadora. Imagínate, iba a gastar ese dinero o en... Tenía dos opciones. Una computadora o una enciclopedia, que aquel entonces era... ¿Enciclopedia en libro, en papel? Sí, en papel. Como las que están allá arrumbadas. Sí, así es. Una enciclopedia. Para que entiendan, jóvenes, cómo los tiempos cambian. Afortunadamente, mi madre, pues, no sé, gracias a algunos consejos de vecinos, de gente conocida, le dijeron, no, ve por la computadora. Y, afortunadamente, era un artículo que con el tiempo nos iba a servir. Era del futuro, prácticamente. Era muy nuevo. Imagínense, en aquel entonces, la computadora que yo compré traía un monitor CRT de 20 pulgadas. No sé si es terminología, ingeniero. Es una entrevista para la banda. De las cabezonas, pues. Agarras confianza, rapido, ingeniero. Así es. De las que son así... Sí, las grandotas. Con una bola atrás. Sí, afortunadamente, pues, era monitor y CPU. De las vintage. Porque llegaron a haber unas que eran todo junto. No, no, ya era una negrita así de calidad. Pues, eran 20K. ¿Era de marca o era hechiza? Era Emachins. Así es. Ya ves que Emachins está aunado a Acer y a Toshiba. Bueno, y luego, ¿cómo inició el espíritu? Ok. Emprendedor. Eso fue en el lapso de la secundaria prepa. Sí. Cuando ya estaba tomando cursos de reparación. ¿Qué Windows había? Cuando estabas en máquina. Uf. 7. Fue la novedad. El Windows XP. Había uno antes. El 2000, M.E., Millennium. Ah, el Millennium. Y antes de ese, ¿cuál era? 98, 95. Ah, sí, ya. Era 97, creo, luego 98. 95. ¿95? Ah, ya. Porque el logo era la Microsoft y el año. Todo gris. ¿Qué recuerdos? Continúe, continúe. Bueno, bueno. Comencé con la reparación. También. ¿Cómo que comenzaste con la reparación? Comencé con la reparación en mi casa. Porque te digo, ya estaba presentando cursos de reparación y mantenimiento. O sea, ¿se te ocurrió desarmar tu máquina? Se me ocurrió desarmar la máquina. Desafortunadamente, un problemita ahí, no sé, no encendía. Como siempre, nos pasa. Un clásico. Desarman la máquina, la limpias y no encendía. Bueno, tardó un poco, pero al final creo que no había conectado un cable. Lo conecté y ya trabajó de nuevo. Ahora, como estaba morro también, y como le pasa a la mayoría de los niños hoy en día con el teléfono. ¿Qué es lo que buscan? No van a buscar conocimiento. Obviamente, ¿qué van a buscar? Juegos. Y comencé con el Neo Geo, con los emuladores. Videojuegos. Ah, el Neo Geo. A descargar en el Ares. Videos musicales. Coleccionar programas. Coleccionar programas. Uf. Bueno, que no tenía internet. Tenía el CPU, pero no tenía el internet. Solo compraba los juegos en la Falluca. En el paso del nivel. Ah, pero no compraba en la Falluca. Mira, que vintage. Y el Harry Potter. Así es. Uh, tuve varios juegos. Pero bueno. ¿Cómo llegó ese momento épico en el que decidió dedicarse? Mira, este... A revivir equipos. ¿Cuál fue la primera vez que desarmaste a alguien o arreglaste a alguien y le cobraste? ¿Y quién fue? ¿Y qué era? Lo que más tengo remarcado como mi primer servicio. A los agraviados. A los agraviados. Que dicen que les quitaron la RAM. ¿Ella dice? Pero no, porque le cambiaron un módulo más grande, pero yo no entender. Yo quería RAM. Así es. A ver, de luego. Bueno, el servicio que más tengo para mí como el primer servicio fue uno que hice en San José en la preparatoria de un compañero, el cual me dijo, oye, mi máquina está muy lente, no servía. Cabe recalcar que en aquel entonces aún estaban el protocolo de comunicación IDE en discos duros, en lectoras, no había SATA. ¿Sí? Y había muy poca información, o al menos yo no la tenía, como estaba introduciéndome en la reparación, comencé, le instalé el Windows XP, llegué con mi compañero, le dije, oye, ¿dónde está tu equipo? Vamos a revisarlo. En efecto, estaba muy lento y procedí a cargarle el sistema operativo. El XP en aquel entonces, uff. ¿Y cuánto cobraste esa vez? Mira, me tardé como seis horas, si no es que más. ¿Por qué? Porque el disco estaba dañado, por eso estaba súper lento. O era eso, o le di formato de bajo nivel, y ahí me ves esperando, como Zule, hasta que terminara, ya cargara el sistema, e inclusive se quedó sin drivers, porque no pude conseguir drivers. El internet era algo muy escaso en aquel entonces, que solo las personas con dinero se podían dar el lujo, ¿sí? Pero me acuerdo que, para empezar, como todos técnicos, empezamos sin saber cuánto cobrar, y le digo a esta persona, no, pues dame por lo menos para el refresco, ahí no sé. Me acuerdo que me pagaron 100 pesos, y con esos 100 pesos dije yo, chale, mis primeros 100 pesos ganados, sin tomar en cuenta, obviamente, que me aventé 6, 7 horas, me regalaron mi pozo, 100 pesos, 100 pesitos, por todo un día prácticamente, sí, y obviamente quedó sin drivers, jajaja. Y si no fue bien remunerado, ¿por qué continuaste con ese sueño de reparar? No sé, no sé, es algo, es una experiencia, el saber que con tus conocimientos puedes darle solución a algo, es lo que más me llama la atención en esto de la reparación. O sea, que no lo hiciste por el dinero, o sea, ¿te gustó nada más? Sí, así es. Por eso es que siempre has regalado tu trabajo. Ah, perdón, no sé. La verdad sí. Me hackearon. Ahí leo, ahí leo, ahí leo. Así es. Bueno. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Posteriormente comencé con más servicios, armé mi primera computadora, mi CPU, compré mi tarjeta madre por separado, la fuente, el gabinete. Vendí mi computadora anterior. Porque con esos formateos de 100 baros, está potente. No, vendí mi computadora anterior. ¿Mal vendida como siempre o más o menos? Mal vendida. Después de que costó 20 mil. No sé. Tal vez lo dí en 2 mil, 3 mil pesos. What the fuck. Y la fui vendiendo por partes. Lo último que me quedó es el monitor, que de hecho lo debe tener mi hermana. Pues, no sé, la verdad no sé. Porque el monitor no lo cambié. Cambié solo el CPU. ¿Costaba 20 mil la máquina porque así valía o porque estaba financiado a 46 mil meses? Fue en Electra, men. O sea, que valía 500 pesos la compu. Más o menos. Pero me trajo mi impresora. Una Lexmark. Uf. ¿No es la que se mojó? No, no, no. Fue otra. Esa también la compré. Nueva, nueva, nueva. Me acuerdo que ahorré cada peso para comprar la inalámbrica. La primera inalámbrica. Y se mojó. Valió el chorizo. Valió. Compraste tu CPU. Pero ¿en qué momento recuerdas que tú empezaste ya a trabajar de eso? Mira, yo continuaba. Digo, considero que hay un nivel para los técnicos. Empezamos primero cobrando 100 pesos por lo que sea que hagamos. Posterior a eso, tenemos más conocimientos. Y comenzamos con software. Los programas. Uno para fotografías. Otro para que puedas ver películas. El internet. Todo eso. Y los drivers. Ese es el primer nivel en técnicos. Es que antes cuando no vi internet eso valía. Yo me acuerdo que compré mi compu. Y solo porque le pusieron videos y música. Fue como que ya valía más. Nadie podía descargar tanto. Sí. Así es. Bueno. Posterior a eso. Así estuve bastante tiempo. Y cambiando piezas. Ese ya es el segundo nivel. Cambiar las piezas. Aventarte el tiro de que. A ver. Desármala. Ármala. Solo a ver si. Sí. Sí. Prueba y error. Si por alá queda. Así es. Así es. Puede ser así o mejor lo cambiamos. Cambiar piezas primer nivel. Ah. Según nivel ya. Si te falla algo en los talleres te dicen cambia la placa. Sí. Porque ya no la repara. Sí. De aquí que encuentran el fallo. Ya no la repara. Solo la cambian. Ya lo piden y lo cambian. Sí. Al menos si es CPU o si es laptop está más pelón. Entonces solo estuviste como chambitas. Sí. Nunca pusiste negocio. Ni nada. Nunca puse un negocio formalmente. Inclusive la mayoría de los que me traían los equipos para formateo por 100 varitos. Eran conocidos. No me hables en ese tono de piel. Así es. Está potente el tercer mundo. Sí. La neta que sí. ¿Cuál fue el primer trabajo que llegaste a cobrar y dijiste aquí? Este es el varo, el queso. ¿O todo el tiempo lo has hecho por hobby? La neta casi todo el tiempo por hobby. Hasta la prepa te puedo asegurar que llegué a cobrar mis primeros 200. ¿Y con eso qué compraron? ¿Con eso? ¿Cuántos terrenos? Aquí era puro monte. No pues hasta eso porque iba a una constructora de un panita y le daba servicios a sus máquinas. La restauraba. Ya no las formateaba. Nada más le daba a restaurar como un buen técnico. Restaurar. Solito instalaba sus drivers y sus programas o la mayoría de los programas. Ya solo yo llegaba y montaba algunos más. Pero obviamente sabes que una recuperación del sistema automáticamente tarda más que un formateo. Eran 6, 7 horas más. Y eso sin tomar en cuenta y sin revisar antes el estado de salud del disco duro. Es que ya te imaginarás. Pero por el hecho de ser una constructora dije yo no. Estos tienen varo. Les voy a cobrar 200 varos. 200 varitos. Por 8 horas de mi vida carnalito. Porque ese día es una jornada de trabajo. Así es. Y si no quedaba llegaba el otro día. Ni modos. Con tal de cumplir. Porque eso es lo que... De ahí es donde está el... ¿Qué será? El sacrificio. El sacrificio. El gusto. Por la... El oficio. ¿Y de ahí qué siguió? Bueno, las reparaciones en electrónica ya fueron a finales de mi carrera. Porque ya comencé a ver la introducción a la electrónica. Muy poco la verdad. Y era nivel básico. Bueno, digamos que es el tercer nivel. Ya cuando te avientas tiros de... Comenzar a cambiar una parte que está quemada sin saber si va a funcionar. Solo aprendes a soldar, a desoldar, a meterle calor. Ese es el tercer nivel. A identificar las piezas y los componentes. Media chamuscar la placa. Así es. Así es. Y bueno, ahí fue cuando... Perdón. Perdón, banda. Cuando comencé con un colega. El licenciado Malevolgia. Manuel. Este vato es pesado. ¿A poco? Para las cagadas lo creo, hombre. Así que pasé con el licenciado magnífico Supremo Malevolgia. Al licenciado lo conozco por parte de la iglesia. Acabo de resaltar que... ¿Recalcar? Recalcar también. Que nos conocimos en la iglesia. Ambos éramos algo solitarios. Siempre salíamos... No, compadrito. El lémur. El lémur. Si el licenciado Manuel quiere compartir algo de su... De su life. De su experiencia. Así es. Antes de llegar al punto, a la creación de Mundo Mac. Bueno. Antes de comenzar el Mac. Comenzamos con la historia del Mundo Mac. A un lado que te conocí. A un lado que te conocí. Ya estábamos por terminar la carrera en aquel entonces, ambos. Ah, sí, es cierto. Inclusive el Arqui Pinky. Todos se inician así, creo. Yo también medio hice algo porque me compré una computadora. Y como siempre, desarmarla. Limpiarla. Creo que todos los vatos hacen eso. Ya sea un carro, una licuadora o... Es instinto. Sí, de hecho, creo que se da más en los hombres. Las mujeres no he visto que se metan a armar o desarmar algo. Nada. Nunca en su vida. O sea, que si no has desarmado nada, bro. Considérate... El LGBT te espera. Femina. Considérate binario. No binario. No binario. Así es. Bueno. En aquel entonces estaba... Pero, ¿dónde viste la Mac? Si eran equipos que eran así como que... Por eso, pero... Es que se dio, se dio en el negocio que implementamos en un inicio. Eran del diablo esas magias. Sí, la verdad que sí. Nadie, 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 nadie. Mira, continuando... Y en aquel tiempo que eran más escasas. Ahorita hay más. Continuando aquella plática de que... No, carnal, debemos hacer algo. Yo ya casi termino. Tú también ya casi terminas la carrera. La verdad que empezamos a emprender porque la verdad yo no quería trabajar. Ya había trabajado y ya me da a flojear. Eso sí. Esa es otra jacket que se hacen los emprendedores. Quieren ser su propio jefe para levantarse a las 12 del día, a la una, todos hinchados. Y como son su propio jefe, pues... Así es. Yo nunca trabajé, men. Tal vez por eso es que no... No tuviste nunca disciplina. No he aprendido el valor del dinero. No, la disciplina, así... Bueno, la disciplina. El valor ya lo aprendí después de la capacitación. Si te murió el gato, el perro, la mamá, el papá. Ahí no llegaste y no llegaste y descontado. Así es. Bueno, el Arquipinkie, el Doc, aún continúa... Continuaba en aquel entonces realizando intentos porque era en su carrera. Pero la cosa es que ya todos estábamos en el nivel... Digamos que iniciando... Universitario. Por finalizar o comenzar. La vida de adulto. Así es. Y surgió esto. Así que... Me comentaste, ¿sabes qué? Mira, tengo un espacio ahí en mi casa. Casi no se utiliza. Podemos tomarlo y ver qué se puede armar. Y no recuerdo cómo fue. Yo con los conocimientos de computación, tú también que ya habías... Ah, pero te saltaste la parte de caciqueo vendiendo celulares. Ah, ya. Eso fue clave. Bueno, antes de esto llegué a introducirme en los celulares gracias a un primo. El cual ahora está en... Creo que en Tamaulipas. Y gracias a él, él tenía su local en el centro. Él me enseñó en aquel entonces. Estaban los W810. La BlackBerry Curve. El Torch. ¿Cuál era el que me quisiste vender caciqueado? W600. Que era el más perro de los BlackBerry en ese momento. Era el BlackBerry Torch. Estaba bien perro el BlackBerry. El que se subía, ¿no? Sí, se subía. Estaba bien perro. Aquellos Nokia N95. ¡Uf! El N8. ¿Todavía no tenían pantalla de color o ya tenían? Ya, creo que ya. Ya, pero el sistema operativo era básico. Era Java. No era Symbian. ¿Cómo se llamaba aquel Nokia? Que era gigante y tenía un montón de botones a los costados. Que era casi como control de Xbox. Ah, no me acuerdo. No me acuerdo de eso. Porque lo vi en un... No, me acuerdo a quién se lo vi. Mira así como control. Como una palm, ¿no? Ah, luego salió el Nokia. No, Nokia. Nokia Music, uno rojito. Que también se deslizaba. El Express Music. Esa cosa. También salió uno delgadito, súper planito. Pero con teclas a los costados para música. Ah, luego los Sony, que ya tenían bocina y... ¿Cómo empezó Sony? La serie de Wildman. Wildman, de potente con su sonido. Bajos bien brutales. Yo me acuerdo que mi sobrino, Eric, compró uno y se lo peinaron en la secundaria. Chávez. Era un celular chido. Y lo acababa de comprar. Todavía lo seguía pagando el güey. A pesar de que... Ese men ha luchado. Estuvo trabajando en autos lavados. Y de ahí ahorro, ahorro barros. Pues trabajar sirve. Yo lavé botes de basura. Baño. El problema es que muy pocos cambian su mentalidad una vez que toman esos trabajos. Y hay personas que lo hacen mal. Por eso me cae... Bueno, no me cae mal. Todo respeto, banda. Pero sí me... Esas como que... Me lapsa. Generación de cristal. De que los meseros, que no les dejan nada, que... ¿Cómo se llama eso? Ser este... Cuando te compareces de alguien. Empático. Empático. La empatía. Cuando saben, el esfuerzo que hacen. Eso fue lo que me sirvió. Todo pisoteado en el trabajo. Ahora el perro. Cuando fui mesero. Sí, es que mucha gente... Bien desvelado. Con dolor de estómago y... No, ¿qué pasó, papito? ¿Qué te sientes mal? ¿Dónde le ves, Kajer? A la gáver. A meserear perros y no regresas a su casa. Pero creo que hay gente que se siente. Porque ellos ya fueron, ya pasaron. Por eso. Y tal vez sí tienen empatía. Pero no tienen el conocimiento. Y no dicen, puta, entonces, ¿qué hago aquí? Si me tratan de la verga. Tengo un sueldo chorizo. Mejor busco otra cosa que hacer. En lugar de decir, no, qué jodido. Pobre, no. Todas las situaciones son neutras. Ya tú sabes qué hacer. O te resientes. O te levantas como el ave fénix. Así es. Sí, sí está chido trabajar. Bueno. Aleta, sí, qué bueno que te negrean. Ahí como que es como que el filtro. Sí, creo que ahí estamos comenzando en el nivel del emprendedor. El primer nivel es trabajar. Ser trabajador. Sí. Así es. Entonces. Ah, bueno, lo de celulares, pero. Sí, este, ya estábamos en la iglesia. Vítele, ingeniero Marucio. Bueno, prosigamos, ingeniero Marucio. Bueno. Entonces, ¿qué, qué? ¿Te regaló un celular tu primo o qué? No, comencé en la reparación y vi que las, como siempre, eso es algo importante, bandas. Si van a comenzar a, en el ámbito de técnicos, enfóquense en una sola cosa y de preferencia que sean gamas altas. Yo me enfoqué en BlackBerry. Ah, sí. Sí, porque no había Apple en aquel entonces. Sí, obviamente en BlackBerry había varito. Me acuerdo que, mira. Sí, era bien fácil cambiar el joystick. El joystick. Sí, costaba vara. Pero no lo vendían en cualquier lado. Y si te lo cambiaban en un local, te cobraban como 700, creo. No manches, qué buen varo se hicieron. Y costaba como 50 pesos, creo. No me acuerdo. Y en China debe haber costado 20 pesos. Uf, esa vaina, súper barata. Ah, luego, y luego, y luego. Bueno, ya fue que un panita por ahí se interesó por ese modelo. No, pero ¿por qué pasaste aquí o dónde te vi? Porque estaba en la iglesia. O sea, creo que alguien te comentó que yo vendía teléfonos y ya iba rumbo a mi casa. No, ¿qué pasa? No, ya tuvías la iglesia y tú venías con Eric. Sí. Y les hablé. Y cada uno de ustedes venía con un celular así exótico para ese momento. Y dije, what the fuck? Motherfuckers, ¿qué? Y yo ni celular tenía. Creo que nunca... Ah, no, sí. Yo era vigoréxico y todo, era suplemento. Y tenía un Nokia así todo pelado. Todo por puro polvo. Lo cambiaba por polvo. Así es, así es, positivo. Atún, caminaba machín largas distancias. Sí se focan los guerreros, carnal. Ahorrándose hasta el último centavo. Ah, ¿y luego qué? Te pregunté si lo vendías. Creo que sí. Creo que sí me preguntaste. Bueno, el caso es que me acuerdo que en mi salón había una mena que tenía... No sé cómo le hizo. Desconozco. Interrogante. Tenía el torch. Y era buena onda. Buena onda, dice. No, era buena onda y sí le decía, a ver, pese a tu celular y chido. Y dije, no, está pegado. Y creo que hasta eso era plan. Y luego vi que tú lo tenías y dije, hola, burbu. Brutario. Ya sabes, men, siempre aquí los técnicos andamos todo a full. Y de ahí creo que se te ocurrió quererlo vender. Caciquearme, por cierto, perro. ¿Cuál? ¿En cuánto te lo estaba vendiendo? La verdad estaba barato, pero no giraba. Y como la morra en mi salón lo tenía, yo sabía que sí giraba. Pero tal vez, no me acuerdo si estaba deshabilitado o algo. No, si te lo regresé, lo checaste y todo. El ciroscopio creo que estaba mal. Pero eso era por el flexor, un fallo muy común en ese modelo. No hay problema, siempre doy garantías, carnalitos. Yo no vendo basura. ¿Entendido? Bueno, sí, puedo decir que sí. Aunque al final te regresa el dinero porque ya no pudo, pero pues... Pues sí. Sí, ya de plano, pues ya. Ah, ¿y luego qué? ¿Pero tu primo qué? ¿Te los regaló o qué? No, con él aprendí a reparar. Yo comencé a invertir de mi dinero para comprar. Ah, pero no es Tomás o es Tomás. No, no, es otro. Aparte Tomás. Aparte es el primo de Berrio, que antes vivía aquí también. Así es. Yo comencé a invertir, a meterle dinero. Si ya compraba piezas de mi computadora, dije, bueno, voy a invertir aquí. A gastar dinero y lo revendo. Ese sería el cuarto nivel de los técnicos, el comprar para reparar y vender. En su momento fue el mejor, la verdad. Pero como siempre, bandera, no se crean esa vaina de emprendedor y dueño de negocio. Es una jacket, porque muchos llegan ahí por no querer ponerse warrior. Y lo jugueteamos. Algo que no se puede negar. Y el que diga, no, yo fui primero, que no sé qué. La verdad, me pelan... El yol. El yol. Pero aquí el socio Lick, Manuel. Malevolja, por favor. Su servidor. Ese nombre queda muerto, enterrado. Ah, bueno, el licenciado Malevolja. Y aquí su servilleta, el Inge Marucio Vargas. Entonces, comenzamos, fuimos los pioneros en cuanto a la compra de equipo de cómputo online. Ah, sí. Era el boom en el Facebook. Era excitante. Poníamos uno o dos anuncios. Uno o dos anuncios. Y al otro día era una onda que ni siquiera podía responder. Hasta le hablé a mi sobrino, le hablamos al Black. Perdón, perdón, perdón. Al Black. A Eddie Lover. Eddie Lover. Factoría. Y a su carnalito, el Chicken Lidl, en aquel entonces. No, pero todo era gracias a que no estaban bien explotados los grupos. Sí, obviamente. Estaban iniciando los grupos de Facebook. Sí. De esas cosas de compra-venta. Así es. Tux compras y grupitos así. Y empezamos con toda la marmaja. Un lote, eran... Ya habían talleres de compu, pero ellos ponían su letrero de ahí mismo. O sea, si alguien pasaba y lo veía. Así es. Pero nosotros nos fuimos a un área más grande. El Internet. Estábamos en todo Tuxtla. Y así comenzamos. Posterior a eso salieron otros técnicos queriendo aplicar la misma, pero... Al final, al final de cuentas, siempre te van a... Siempre va a haber competencia. Estuvo bueno. Sí, así fue que comenzamos con Mundo Mac. No, perdón, perdón. Así comenzamos con el negocio de la... De la computación. Reparación y venta. Lo que se podía reparar, porque en aquel entonces no le metían nada electrónico. Eso fue jodido también. Sí. Porque varias máquinas se fueron vivas. Porque solo se sabía cambiar la pantalla y disco. Sí. Aunque, obviamente, la mayoría de los equipos que nos traían o que comprábamos era, ¿por qué? Por fallas de video. Chips de video. Pero valían. Procesadores. Valían y probablemente se podían reparar, pero... En las casas de empeño habían... Ah, bueno, esas son técnicas secretas. Que le aplicaron a varias casas de empeño. Ah, de dejar las jodidas y las empeñar. Así es. Ya medio por morir, llegar... Oye, carnal, ¿cuánto me das? No, que mil, dos mil. Te olvidas. Una máquina muerta. Bueno, pero ¿cómo llegó lo de Mac? Entre todo, toda la compra de equipos, de laptops, celulares. Celulares al final casi no. Porque eran demasiados, demasiados modelos. Y no, no era tan fácil encontrar uno idéntico. A diferencia de la laptop. Las piezas no son tan universales. ¿Sí? Bueno. Entre eso, me llamó la atención una vez un chavo que llegó a ofrecernos una. ¿Se vino aquí? Sí, creo que sí. Y se compró, al final de cuentas, se compró la máquina. Y comencé, comencé a revisarla. La verdad yo no sabía nada de eso. No sabía que el sistema operativo era gratuito. Las aplicaciones, obviamente, sí son de pago algunas. No sabía que ya te instalaba los drivers automáticamente. Que, ¿qué más? Trabajaba con Office, que era compatible con Office, que se le podía instalar Windows. Y de ahí comenzamos a utilizar y a enfocarnos en Mac para compra. Y posteriormente también, en ocasiones, reparación y venta. ¿De dónde salió aquella que tuviste? Es que eso es lo malo, el ingeniero Marucio. Nunca, 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 no sé, se aloca, se moja cuando empieza con algo. Las empezaste a comprar bien caras. Cuando compraste una bien cara. Bueno, sí, caras. Toda hecha pedazos, que según tú, no, con esto voy a comprar otros cinco terrenos. Una pro que estaba toda partida del trackpad. Ah, sí. Y que nunca se pudo recuperar, la volviste a vender así. Que fue el, el, un vato que también estaba mucho ahí comprando. Pues así, es tú. Así comenzamos con Mac. Y nos enfocamos en Mac. Y nos pegamos únicamente a eso. Porque ya la, la reparación, venta o. Porque era más caro. De Windows. De la verdad, Mac es estatus. Cuando nos vendían una lab. Te la entrego aquí en, ¿cómo se llama esa colonia que está hasta allá donde. Los pájaros. Te despides de tus padres y subes. Hasta el kilómetro cuatro. Arriba del. Hasta arriba. De la calzada del sumidero. Y cuando era Mac, era así, no, pues aquí en plaza. O lo venían a dejar y así todo bien. O te veo en el parque central, algo así tranquilo. No, parque central no, no tanto. Todavía me acuerdo cuando vino esa primera máquina. Que vino un men así todo bien. Ah, sí. Bien bling bling. No, es que esta ya no me sirve. No sé qué. Ni la queríamos comprar porque sí. Tampoco lo estaba regalando. Eso sí, las venden más caras. Pero no a comparación de lo que se podía vender en ese momento. Ah, sí. Creo que nos ayudó bastante. Ese fue otro gran error. Bandera. Para los que quieran meterse en la Schmack. No puedes tener tu changarro de Doña Pelos y que te van a dejar una Mac. Fue lo que quisimos hacer, pero no se pudo. No funcionó. Tenías que meterle así. Un poco más de imagen, colorcitos. La estética del local. Sí, de modo suena jodido, pero sí. Así es que comenzamos con la pintada, la remodelación. Las luces, el aire acondicionado. Varias cositas que dan el toque. Así es. Y pues así hemos continuado. Pero ahora ha llegado el momento de renovarse. No, ahora estamos bien enchufados porque ya hay un montón de competencia. No lo digas. Competencia. No, que es un, es un, este, es una entrevista natural, fluida, sin mentiras. Eso sí, la pura Riley. Por eso dice Maestro Muñoz. Eso sí, el Master Muñoz. Y los pocos libros que hemos leído que todo cambia. Ya de una vez vayas haciendo la idea que... Ya no vamos, no, nada va a ser igual. Y que o vas a tener tres, cuatro negocios o vas a saber hacer unas veinte cosas para poder sobrevivir. Porque la gente ahorita los... Ya no puede vivir. Los que solo tienen una habilidad o algo. Desnocados. Se satura. Siempre vas a tener competencia. Ay, pues eso, eso, eso fue el triste desenlace del mundo Mac. Así es. Porque también se jugueteó, que lo sepa la banda. Porque se hizo para lo informal. Bueno, sí se arregló, pero para lo informal. Y los horarios que teníamos en próximas horas de dos de la tarde a cuatro, porque ahí solo estábamos comiendo y viendo películas. Eso sí. Uy, sí íbamos a Samsung, unas despensas. Muy buen recurso. Cinco, seis K semanal, creo que era, no manches. Comprando herramientas. Tal vez, eso es lo que le pasa a la gente que trabaja también. Y dice, es que la situación está dura. La, la, la defectaste. Cuando tuviste, no pensaste. No fue que la situación está dura, sino que, pues, ya cambió todo. ¿Pensaste que todo iba a seguir igual? Te dormiste. Sí. Y te llevó la corriente. Así es. Porque la verdad lo vivimos en carne propia. No fue que la situación fue dura, sino que más información se actualizó. Cuando la banda también decía, no, es que no hay trabajo, está todo muy duro. Y nosotros estábamos cobrando de cinco, seis baros por máquinas. Ahí también, este, todo eso, el que no, no lo ha vivido, no ha tenido esa experiencia, no le puede creer a Muñoz, porque él ya tiene todos esos conocimientos. Cuando dijo que publicidad, costo de adquisición a cliente. También la publicidad. O sea, le voy a regalar dinero. Y cuando se puso y otra vez vino otra marabunta. Otro jalón. Pero otra vez ya se saturó. Así está todo. Sí. O sea, creo que el punto es que la banda lo que quiere es un negocio. Tirarse. Y que empiece a caer. Todo se va a actualizar siempre. Sí. Tienes que estar en constante, como dice Muñoz. La maestría infinita. Maestría infinita. Tiene tiempo aprendiendo. Tu curso ese de otra anécdota. Bueno, otra anécdota. Ya comenzando con las reparaciones. Así de motherfucker estábamos. Pero gracias Muñoz, mira. Que decía, inviertan en su conocimiento. Y no, ¿para qué? Lo voy a ver en YouTube. Y habían como... Comenzamos con cursos de internet. Cursos de nada. Los pirateados. Los más motherfuckers. Dile la verdad, ven. Por eso. Pero se compraron los cursos para verlo. Y obviamente nada... Nada pretensión. Se compró en el mercado libre todo por... Todo cuadriculado. Calidad 3GP. Todo pixeleado. Pero... Ayudó. Ayudó en un inicio para estructurar bien los segmentos de la electrónica. Como solo se sabía cambiar piezas y éramos de los pocos en Mac. Empezaron a llegar un montón. Y luego ya ninguna quedaba. Porque ya empezaba... Se terminaron las que era cambiada de disco nada más. Sí, nada de flexor, de disco, de teclado. Y de flexor. Y se quedaron las... Las placas. Las de nivel componente. Sí. Y como siempre, todos imbéciles. Buscándolo todo en YouTube. Y tragando rebanadas de... De sule. Y perdiendo tiempo. Hasta que ya cansados vimos a Master Muñoz. Y otros, otros, otros vatos que no invierten en su conocimiento. Y vamos. Y vimos carísimo el curso. Jürgen. Y la poca gente que le dijimos. No, un curso de... ¿Qué? Con eso me compro tres despensas. Pero estuvo bien loco. Porque regresando... Sí, me acuerdo. Todas las máquinas. Me aventuré. Nunca. Eso siempre le digo a algunos clientes. Nunca he salido de Tuxla. Ni he ido a visitar. Inclusive aquí al Cañón del Sumidero. Yo creo que solo por el viaje que fue de la secundaria. Que hicimos en grupo. Lo conozco. De ahí nada. Nunca he salido a ningún lado aquí. Pero en aquel entonces. Con tal de... De superarse. ¿Cuál es superarse? Eso es lo... Lo triste. Lo bueno también de cuando... Tienes un poquito más de lo normal. Ya no quieres regresar. Por eso dicen que los ricos cuando pierden todo se suicidan. Ya volver a... A la miseria. A las maruchas. Ya no. No. Y ni modo saber qué onda. Así es que me aventuré. Y me fui a... A Cuernavaca. Pasando por el DBF. El defectuoso. Gracias al Pana Black que nos prestó su tarjeta. Eso sí, el Pana Black. Eddie Lover. Factoría. Aquí te llevo, men. Nos llevamos la tarjeta. No, te llevaste la tarjeta, ¿no? ¿Qué tarjeta? Sí, fue esa vez. ¿Cómo va la tarjeta? La de Elías. No. Ya nos había prestado su tarjeta. ¿Tarjeta de qué? De crédito. No. No la llevé. Me diste efectivo. Ah, no me acuerdo. Eso es que... Yo me acuerdo que esa vez... Tal vez con la tarjeta se pagó el curso. No me acuerdo. Porque fue presencial, tuve que irme a Cuernavaca, pasé por el DF, fueron 12 horas de viaje en el autobús. Por ahí hay fotos de cuando... Esa es otra cosa loca que no había entendido que lo decía Jerry. Si te regalo la información, no la vas a valorar. Es un curso chido que teníamos, se lo dimos a un camarada. No es igual a que sufras, a que tengas que pasar por... Casi te llega la balacera y te sudó. Eso sí. Aprendiste porque aprendiste. Durante la semana de capacitación hubieron dos tiroteos. Mataron a un vato justo atrás. Es como que hoy estuviéramos hablando y... Salgo y un vato tirado ahí atrás. No mames. Chale, bandita. La neta que sí, saca de onda. Seriana lo absorbió todo, papi. Vamos a ver un curso en Mundo Mac. Y vamos a tirar una balacera allá afuera. Bueno, pues aprendan aquí. Una carrillera. Una carrillera. Ahora, ahora, ahora. Sí, la neta. Eso me llenó de... De enojo. El salir. El sufrir, la neta. Porque nunca he trabajado. Valoré. Valoré, la verdad, el curso. Ni escuchabas lo que estaba diciendo el vato en la tele. Nada más me daba sueño. Me quedaba durmiendo. No lo comprendía. No lo comprendía. Pero al ir allá. Ya, tener que levantarme temprano. Porque el lugar donde estaba el curso estaba en otro. Faltó la etapa de querer estar en el centro. Ah, sí, sí, sí. Bueno, aquí puras horas. Creo que ya llegó la hora SAT de las puras experiencias. Sí, aquí van las experiencias. Bueno, después de tomar el curso. Fue el magnífico Malebolja. Eso sí, este men ha sido más aventado. La ambición. Siempre por la ambición y el no querer trabajar. No. Por eso le caigo mal a la banda. Eso sí. Ya le valen tres hectáreas. Porque hay que regalar. Pero lo veo aquí en mi apreciable colega. La banda no lo valora. No, no, no lo regaló. Y no lo valora la banda. Tienen que sufrir para obtenerlo. Y ni siquiera lo dicen. Digas, bueno, se lo doy y está creciendo, ¿no? Igual de jodido. Igual de chorizo. Y déjalo, ya está muerto. Déjalo, ya está muerto. Pero el caso es ese, que sí, en el centro, con un camarada, otra recomendación, nunca hagan sociedad con alguien por dinero, que vaya a dar dinero, porque lo que más te sirve es la ayuda. El aporte, lo que aporte, el conocimiento. Porque si te dan dinero, luego se tiene que repartir. El dinero lo puedes conseguir como quieras, aunque sea deudándote. Y si es una cosa que solo tú lo sabes hacer, solo tú lo vas a hacer, como otro compita que ahorita está atorado. Llega a lo sentimental, pues, porque acá, pero, pues, la neta. Eso sí, como quiera que sea, necesitas que alguien jale junto contigo, ¿no? Que tú tengas que jalarlo a él también. Hashtag un camarada que quiere poner un crossfit. ¿Pero tú crees que porque va a poner varo ya? ¿A poco? Ahí va a estar Juan Pérez ahí como sule todo el día. Tú sabes quién eres, bro, estás por ahí. Yo me acuerdo un panita que... Camarada Caifanes. Quiere poner su jimmy, ¿no? Yo te vi el varo. Y ya. Así de magnate. Sí, sí, así de magnate. Mira, pues, ¿cuánto va a dar? ¿Va a dar un buen varo? Me parece que mejor me voy a compartamos y lo saco y me atorbo yo solito. Sí, pues. Porque lo que cuesta luego es la mano de obra. O sea, que te ayuda. Necesitamos a alguien que se parte el lomo junto contigo. Si nada más va a aportar dinero. Mejor lo voy y lo saco y me quedo en buro de crédito. Con tal de tener el recurso, el capital. Eso es lo más fácil de conseguir. No, fuera de coto porque a mí me pasó. Un camarada. También tuve otro pana. Y mejor se fue y ya ni estaba ahí. Y solo llegaba a ver qué cuánto había sacado. Luego nuestro magnífico, el Bully era chido. El Bully, Bully. Estamos buscando. Necesitamos que compartas junto a nosotros esa anécdota. Compárteles esa anécdota en lo que voy al toque. Esa es otra. Otra anécdota. Otra anécdota, Bully. También lo desperdiciamos. Sí. Puntual. No sabía mucho, pero tenía toda la actitud ese medio. Era un poco bipolar. Es otro gran problema que tienen todos los técnicos. ¿Por qué a la de abuelitas quieren trabajar en la madrugada? ¿De dónde sacan esa jacket mental? Porque se duermen a las cuatro según trabajando. Para empezar, un compa borró mi tesis por andar trabajando en la madrugada. Estoy viendo disimuladamente. ¿O poco? No sé. Muy imbécil. No sé quién hablas. Todo por andar trabajando. ¿Por qué? Ni pueden trabajar. Ya son las cuatro de la mañana. Ya están así, desarmador, como bolos. También por eso podría decir que porque un panita no es precavido. Y en lugar de decir, no, ya, déjalo. A ver, pásalo. Y tomar acción. Pásalo. ¿Quiere de qué? Así lo dejó. Ah, estamos hablando de por qué quieren trabajar en la madrugada. Ah, bueno, eso sí. Si sale lo mismo, se levantan a luego a las dos de la tarde. Mejor te levantas a las cinco y te duermes a las diez, como ahorita. Creo que es porque... Por ejemplo, ahorita ya tengo sueño todavía. Es por flojera, no hay otra cosa. Es por flojera. Es porque no tenemos bien definidos nuestros horarios de dormir, de levantarnos. De ahí las horas son las mismas. Ah, bueno, pero Panabuli era un compa de este mes. Que lo conocí en la poli. Cuando estaba aquí en Terán todavía, perdón, en Tuxtla. Ahorita ya está en su chapo. Sí, es que todavía está vivo porque ahí se desapareció. ¿Fermín González Gutiérrez o Gómez Gutiérrez? Gómez Gutiérrez. Así es, panita. Bully. Pero ese mes era... Más de tu mensaje. A las siete de la mañana ya estaba bañado, desayunado. Se levantaba como a las cinco y media. Ese vivió. Así es. Y pues, no sé, ese sería el cuarto o quinto nivel. El aventurarte a poner ya un negocio enfocado a servicio de reparación. No, ese nivel no existe porque lo que no se quiso hacer fue la responsabilidad. ¿Y desde cuándo se hubiera puesto? Eso sí. Bueno, entonces sería el segundo nivel del emprendedor. Pasar de trabajar a tener tu trabajo. Tu ser autoempleado. ¿Ya? Porque no eres dueño de negocio, eres autoempleado. Bueno. Exacto. Pues, después de todas esas anécdotas, esa ha sido la historia del mundo magro. Pero gracias a todo ello, a las experiencias de tener equipos, utilizarlos tanto para evitar hacer foto, video, tenemos los conocimientos necesarios para poder servir también a los clientes. Y no como en otros talleres, ¿no? Y aprender porque... Cuando empezamos con los videítos y todo, pues, ya, pero Muñoz y... Y, ay, que tus jaladas esas sirven. La verdad sí. Sirven un montón. La verdad, sirven. Algunas referencias. No queríamos hacer nada. Carlos Muñoz. Carlos Muñoz. Mauricio Benoist, Diego Dreyfus. Mauricio Benoist, Jerry Sánchez. Jerry Sánchez. Jürgen Klarik. Jürgen Klarik. Empezamos con Jürgen, ¿no? Pues, fue una gran transformación. Para empezar, el mundo magro era una mesa de cantina, güey. Sí. Y, bueno, yo estaba todo esparramado. Por ahí voy a ver si subo una foto, a ver. Para que se vomiten. Lo veo imposible eso. Sí, está muy feo. De 120 kilos a 75 kilos. Por eso anda el crico, mira. Está potente el crico. Ah, eso lo vimos también en una conferencia que un vato dijo, ¿por qué el emprendedor solo come masa y grasa? Si él es la máquina que va a estar operando. Y sí. Todo el tiempo estábamos todos cansados. Bueno, yo estaba todo cansado. Como tú. Puro dormir. Pero coca. Sin ofender a un compa por ahí, amigo de... De lavanda y de... Vargas. Que pura coca. No sé qué es lo de hoy, pero adelante. No, la coca es muy adictiva, la neta. Pero ya tiene que no haber probado coca. Sabrita, sedentarismo. Y una semana. Así es. Porque siempre el fin de semana, domingo, llegamos a la familia. Hay una comidita y un chesquito. Pero, pues, el agua mineral ayuda bastante. Como el placebo. Y así es. Pues eso. Eso sería toda nuestra historia. La historia del mundo MAC. Y en resumen, no ha despegado. Porque falta. Sí. Aún vamos por nuevas, nuevas experiencias. Así es. Pero está pro. Porque la verdad estaba pensando que ya, 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 ya. Pero después de ver que Benoist dijo que cuando hay crisis, la gente en lugar de comprar nuevo repara. Así es. Y gracias a un compa que está por ahí, que nos está escuchando. Ode. Nadie va a saber quién es porque nadie conoce su apodo. Ode. Ode Toy. Eso fue lo último. Que no se desanimen técnicos. Lo que les falta es imagen y presencia. Disciplina. En las redes y disciplina. Porque todos los tallercitos que están por ahí, así, aquí. Hashtag Tux Ones. No quiero decir bien. O Willix. ¿Ya viste? No hay técnicos. Porque como son negocios y contratan y, pues, como pagan mal. Bueno, que también lo tratan de la patada. Pues llega a... Aunque, afortunadamente, después de todas esas experiencias que hemos tenido, no por nada somos los mejores. Eso sí, banda. Aunque no lo quieren reconocer la mayoría, pero siempre lo traen con nosotros, al final de cuentas. Ya no el cliente final, porque es lo que les estoy diciendo. Eso sí, el cliente final. Porque la gente, los que invierten, ponen su negocio pro y aunque el técnico sea Brian Yandel y no sepa nada, lo llevan ahí. Sí, que es lo que pasa ahorita. Por eso decidimos dar el segundo aire. Así es. Porque todas las máquinas que han venido ahorita son de la competencia. Ya no voy a decir marcas, porque si no, van a banear. Sí, también por respeto a mis colaboradores. Pero así está la... Así está la vaina. Así es. Bueno, en resumen, ingeniero Marucio, una conclusión ahí. La conclusión es que, ¿qué razón? ¿Por qué tengo que ir a elaborar, carnalito? Bueno, pero eso es parte del oficio. Sí, la verdad, la formalidad. Que buscan la marca personal, que esa es otra cosa que nos enseñó Benoist. Que aquí no lo cree mi colega, que quería recibir las máquinas, o sea. No vamos a decir su nombre, pero... ¿Cómo podemos ponerle un, este... Un nombre ficticio? Ah, cuando venía Chico Homer. Chico Suburban. Sí, 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 sí. Un clientecillo por ahí, que sin querer nos contentó en Facebook. En redes sociales. Pero no sabemos qué onda, pero venían su Homer, su Suburban, carros deportivos. Y Mundo Max salía con su huarache. En short. Y su playera piznada, y su short de... De esos de la paca. Con Chell en el ojo, apenas levantándose. Sí, la neta. Eso partió, eso afectó mucho. Algunos clientes siguieron viniendo porque, pues... Aquel que llevó su máquina a la competencia y quedó toda estartalada y no volvió a venir por acá. Pero ya porque no le quedó de otra. Así es. Pero la imagen cuenta, y el que diga lo contrario... Está perdido. A la hoguera. Está perdido. Está perdido. Y si te lo llevan, compadrito, discúlpame, pero te lo llevan por precio. Y te lo firmo donde tú quieras, carnal. Sí, por precio, más que nada, la verdad. Así es. Pues, entonces, finalizamos esto con un resumen. El resumen del mundo mag es... El resumen del mundo mag es que... Un vato que compró su compu y le empezó a meter ahí. Yo también hice lo mismo, por querer curiosidad. Y se fue, y se fue, y se fue, y se fue, y se fue. Ahí sí estuvo buena la idea, irse por las marcas así... De estatus, que primero fue BlackBerry, luego fue Apple. Sí, gamas altas. Y después... Es algo que nos dice Muñoz también. Enfócate en... No. Especialízate. Especialízate. Lo dice Benoist. Y si se puede hacer más, más. Bueno, eso fue también bueno, porque después no solo era la marca. Muñoz dice que son gamas altas. Sino especializarse en nivel componente. Sí. Y eso nadie lo hace también. Así es. Bueno, sí, algunos, sí, sí. ¿Y qué más? Sí, sí, ya. Pues sería todo. Ese es el resumen de la vida, historia y creación de Mundo Mag. Y resumen, digamos que... No, ese es el resumen de Mundo Mag. Y lección de vida. Si tienen un negocio, se dedican a algo y está yendo bien. No se confíen. No tengan hijos. Pero eso ya es personal. No, eso ya es otro tema. Ni siquiera adoptados. Bueno, este... Te digo... No, ¿cómo está? Se está cortando. Se acabó la batería del Rodex. Está muy brutal. Está muy brutal, ¿no? No, pero sí. Siempre, como dijo, creo que Burger King a McDonald's, que no sé dónde quebró uno de los dos. Y le puso una imagen en la entrada de su restaurante. Le dijo que agradecía la competencia de ellos, porque gracias a ellos siempre estuvieron innovando. Y eso, es eso, siempre están innovando. Ah, pues es Planeta Iphone. Y cuando eres el primero en algo, siempre... Voló. Planeta Iphone. ¿Desapareció? Sí. Ah, y no contaste nuestra racha en el centro de teléfonos con el... No, no se puede decir nombres. Es el tío. El tío. Con el tío nada más. Otro mempro también. Cuando alguien les diga algo y es chido, no se pongan de niñas ni se ofendan, porque eso nos dijo él. Tío, desbloquea. Ya la cagaste. Ya no digas más, porque es quemazón. Bueno, sí, es secreto, es secreto. Pero ese señor que tenía su negocio pro y bien, no hacía nada de lo que se hacía, pero tenía la imagen. Sí. Y él buena onda nos dijo, ni siquiera fue... De que, ah, oigan. Como que, ah, mejor se los traigo a ustedes y los negro, ¿no? Pues buscan otra ubicación, porque aquí no van a crecer, pero nada, todos tiernos, no creímos. Todos mecos. En lugar de eso, el típico resentimiento de, ah, que se cree, cómo se atreve, no sabe lo que me cuesta el sudor de mi frente. ¿Sudor de mi frente? Ese día, esa semana creo que fue cuando te fuiste con el bully a beber. Madafaqueses, errores de la vida. Pero ahorita ya no, papi, ya estamos al puro millonazo, puro ejercicio. La disciplina, ¿no? Pura alimentación. No te puedo negar un jackcito, algún fin de semana, tranquilón, pero... No, porque la verdad, los que fuimos doble A, no controlamos el alcohol. Eso sí. El que diga lo contrario también es... Al menos yo, carnal, una copita o algo tranquilo. Si no, pregúntale a mi compa Eddie Lover. Ah, Eddie Lover sí se pasa de lanza. Ya está en la sangre, lo traen las venas. Ya está en el bill doble A. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Eso fue todo, banda. Nos vemos en el siguiente capítulo. Comentarios. Cualquier duda, comentario, lo pueden dejar aquí. Observaciones. Aquí abajo. Ay. Este, pues... Díganlo, que de todas maneras me vale. Compartan, denle like. Si es que pudieron aguantar todo este tiempo para verlo. Ah, bueno, ahora sí. Ahora sí, comenzar. Continuamos con... ¡Gracias! 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 Gracias.